Más de 3.000 trabajadores del sector público salieron de sus puestos con la figura de compra de renuncia obligatoria desde fines de octubre. Una de ellas es Ivonne Vega, que no sabe todavía por qué fue separada de su cargo en el Ministerio de Relaciones Laborales. Es que yo desconozco el motivo por qué me despidieron, que en tres de las evaluaciones de desempeño últimas notificadas tengo excelente. Otros servidores públicos preparan demandas ante los tribunales contencioso administrativos. El abogado Joaquín Viteri defenderá a 200 de ellos. Y muestra documentos como este, en los que no consta una causal del despido. Está señalado otro casillero. Por eso pedirán a la Defensoría del Pueblo que se muestren las renuncias de los servidores públicos. A los representantes de las instituciones y entidades que han procedido a destituir a los servidores y servidoras para que exhiban la renuncia. El representante de la Federación espera el llamado de la Corte Constitucional para explicar su punto de vista. La Corte ya ha designado al vocal ponente y estamos a la espera de que se nos convoque la audiencia y que nos señalen hora y día para que se efectúe la misma. Mientras la Confederación de Servidores Públicos coincide con la Federación en que el decreto 813 debe estar revisado. Establezca conforme la ley para el servidor público el sumario administrativo correspondiente, un trabajador con alguna prueba de corrupción. Son las distintas posiciones de los trabajadores frente a un tema que llegará a los tribunales y también del que se espera una decisión de la Corte Constitucional. Verónica Rivadneira, Ecuador TV, su Televisión Pública.